Quizás una de esas conferencias que tocan el alma son la de Jason, por ejemplo, es como la de Jason, una persona que cuenta desde su testimonio por qué le tuvo que pasar esto en la vida y que ya le entendió a Dios que esto no era una maldición, sino por el contrario lo necesitaba para algo muy grande. Pues quienes me conocen saben que tengo un niño que no veía, no escuchaba, no sentía, no se movía y que ahora ve, escucha, siente y camina y entenderán un poco este rostro como está en este momento de tanta emoción. De verdad, Jason, que con tu testimonio estás movilizando a muchas personas que quieren que estos niños y niñas salgan, como tú lo dices, de esa tragedia escondida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, qué emoción escucharte. Y bueno, no, yo lo que hago es primero contarle al mundo lo que hacemos y en ese contarle al mundo llevarle un mensaje esperanzador a la gente, un mensaje que sí se puede, un mensaje que no podemos ponernos límites, un mensaje que vale la pena soñar y que vale la pena luchar por los sueños. Entonces, esa es la labor que yo hago, esa es la tarea que yo hago. Jason, llegar hasta acá, usted lo mencionaba hace un momento, fue gracias a que tuvo una mamá que le dijo, Jason, así te caigas de la bicicleta, yo te pongo dos blue jeans y dos buses, ¿cómo era? Sí, 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 lo que yo he contado es el ejemplo de mi mamá, ¿no? Una mujer entregada, negada, una mujer que me enseña a luchar, a persistir y el día que yo, el día que a mí se me ocurrió aprender a manejar, a manejar bicicleta, pues todo el mundo me decía que yo estaba loco, que yo no era, yo no iba a ser capaz y mi mamá era la, era la única que me decía, sí puede, sí voy a ser capaz y claro, yo todos los días me caía, me raspaba en el intento de aprender a montar bicicleta, mi mamá lo único que se le ocurría en ese momento era ponerme dos sacos y dos blue jeans para amortiguar el golpe y ese es ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo de mujer de que a ti no te dice, no, no puede, no, no lo haga, no, qué miedo, no, al contrario, vaya e inténtelo. Entonces ese es el ejemplo de mamá, esa es esa mamá y esa es la representación de tantas mujeres espectaculares del mundo que uno se siente feliz de ese papel de mamá de parte de las mujeres. ¿Qué es inclusión para Jason hoy, héroes CNN? Bueno, inclusión es no poner límites, no cerrar puertas, no poner barreras, no etiquetar, no señalar. Entonces inclusión es todos iguales, todos tenemos las mismas capacidades, tenemos diferentes formas de llegar a la meta, pero todos llegamos y es eso, ¿no? La diversidad, la inclusión, se miren que todos de diferente manera, pero llegamos a la meta y la meta es vivir la vida y la meta es disfrutar la vida. Eso es, eso es, eso es ir por un camino, por una meta de diferentes formas. A Jason lo diagnosticaron con una parálisis cerebral, pero él cambió ese diagnóstico por un pronóstico, transformó no solo su vida, sino que hoy transforma la vida de muchos niños y niñas en Agua Blanca, en Cali, en donde viene trabajando en el Valle, por un mejor país. Muchas gracias, Jason. A usted, muchas gracias, muchísimas gracias.